¿Cómo están amigos de GESTV? Muy buen día. Continuamos en esta serie de programas entre los CETIS y la de GESTV. Oye, recuerda que nuestro Facebook cambió. Ahora estamos como de GESTV educativa. Por favor, entra a Facebook y regálanos un like para que estés enterado de todas las actividades que estamos teniendo para ti todos, todos, todos los días. También en Twitter estamos como arroba de GESTV media y en Instagram como de GESTV media. Así que por favor, regálanos un like. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en esta serie de programas. En este momento le toca la participación a el CETIS número 51. Y se encuentran con nosotros en Ricardo Romeo Ramírez, que es de la especialidad Trabajo Social. También está María Teresa Godínez, que es de la asignatura Preparación de Alimentos y Bebidas. Y por supuesto, Elia Ortiz, de Servicios de Hospedaje. Y también es jefa de vinculación del mismo CETIS número 51. Bienvenidos sean y gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de GESTV, que ahora también ya es su espacio. Bienvenidos. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por haber aceptado y por venir a ofrecernos una opción más para nuestra comunidad de secundarias técnicas. Principalmente los chavos de tercer grado que ya están a la vuelta de la esquina, que ya están a punto de terminar la educación secundaria. Y por supuesto que el próximo 11 de marzo comenzará el proceso de COMIPEMS o la convocatoria de COMIPEMS. Y bueno, es importante que ellos conozcan que tienen una opción más y en este caso, bueno, pues los CETIS. Si nosotros llegamos al CETIS número 51, ¿qué vamos a encontrar? Pero antes de ello, díganos por favor en dónde está ubicado. Ok, muy buenos días. Soy Elia Ortiz, soy jefe del Departamento de Vinculación del CETIS número 51. Nosotros nos encontramos ubicados en Xocoyote, Xamimilulco, en la delegación Venustiano Carranza. Estamos en los límites del Estado de México y Ciudad de México, en la colonia Arenal. Nosotros dentro del plantel se imparten tres especialidades, la de trabajo social, alimentos y bebidas y servicios de hospedaje. Muy bien, entonces el CETIS número 51 tiene tres especialidades. Y lo importante de esto es que ustedes son los representantes de cada una de las especialidades. ¿Qué les parece si conocemos un poquito de lo que trata cada asignatura? Si están de acuerdo, comenzamos con el profesor Ricardo. Cómo no, muchas gracias. La carrera de trabajo social es justamente con la que se inauguró el plantel hace ya 37 años. Es la carrera en la que los muchachos se forman justamente para hacer un vínculo con las instituciones. Tenemos un muy amplio campo de acción, se puede trabajar en escuelas secundarias, en estancias infantiles, en hospitales, hospitales psiquiátricos, en el campo jurídico, en penitenciarías. Es una carrera muy humanitaria y se necesita de una gran capacidad de servicio al prójimo. Es una carrera que abarca los últimos cinco semestres de la carrera. Todas estas especialidades se cursan a la par que el bachillerato tecnológico, mientras pueden obtener su certificado de bachillerato. Además, se forman profesionalmente en una carrera que les brinda la oportunidad de, terminando, obtener un título y una célula profesional e inmediatamente, si es posible, dedicarse a actividades laborales. ¿Qué sería lo más complicado de esta especialidad, maestro Ricardo? Finalmente, de lo que se trata es de trabajar con gente, gente que tiene diferentes problemáticas, gente que desde niños recién nacidos hasta personas de la tercera edad, que requieren algún tipo de servicio. Es muy humanitaria, entonces se necesita tener sensibilidad para trabajar con las necesidades de las personas. Ahí se requiere de un gran sentido humano, de mucho sentido de colaboración y la posibilidad de ayudar a otras personas. Maestro, le hice esta pregunta porque resulta que recibimos algunos correos electrónicos, tomando en cuenta que este y todos los programas que nosotros realizamos son en vivo. Entonces, alguno de los correos decía en las preguntas, ¿cuál es la carrera más difícil y por qué? Entonces, esta pregunta se la hice porque, bueno, en otros correos decía, bueno, cuando tienes vocación no hay carrera difícil. Entonces, también es importante destacar esta parte, ¿no? Entonces, sí es muy importante y qué bueno que nos hizo el comentario acerca de las actividades que realizan y en dónde pueden trabajar ya cuando hayan terminado. Entonces, vamos a conocer ahora a María Teresa Godínez, que ella es de la especialidad de preparación de alimentos y bebidas. María Teresa, platícanos por favor acerca de esta especialidad. Buenos días, mi nombre es María Teresa Godínez. Pues la especialidad de alimentos y bebidas nos permite o les permite a los chicos el involucrarse con lo que es el área de restaurantes, hoteles, centros nocturnos y también inclusive montar su propio negocio porque ellos aprenden desde un montaje de mesa, elaborar platillos tanto mexicanos como internacionales y aprenden también a lo que es el trato con el cliente, darle un buen servicio y poder atenderlo en cuestión de lo que es los alimentos y bebidas. A ver si estoy comprendiendo esta parte, María Teresa. O sea, que podríamos decir que los alumnos se preparan para chef. Sí, pero aquí la gran ventaja es que no nada más pueden ser chef, sino que también pueden ser meseros, pueden ser barman, pueden llegar a una gerencia. Tienen la facilidad de ver un poco de todas las áreas que incluyen los alimentos y bebidas. ¿Cuánto tiempo tienes impartiendo esta especialidad? Cinco años. ¿Tendrás ya algún caso de éxito que nos puedas platicar? Sí, tengo varios alumnos que se encuentran en lo que son los hoteles de Riviera Maya, como gerentes del área de alimentos y bebidas y algunos como chef. ¿Qué es lo que más les gusta a los alumnos preparar o qué es lo que más te piden? Maestra, por favor, enséñanos a hacer esto. Se enfocan mucho a lo que son los cocteles, obviamente, los cocteles y la panadería y repostería, son lo que más les gusta a los chicos. ¿Y qué es algo que no les guste mucho? Lavar, obviamente, ellos tienen que enseñarse desde lavar trastes, descamuchar, que es quitarle toda la basura y hacer la limpieza profunda de las cocinas, obviamente. También tienen que aprender a hacer todo eso. Sí, creo que a muchos no les gusta. De ahí se… Me incluyo. Sí, ahí no les gusta, pero como les digo, para poder mandar, también hay que saber hacerlo. ¿Es divertida esta especialidad? Claro, da la oportunidad, sobre todo se hace mucho el trabajo en equipo, se da la oportunidad de convivir con mucha gente, la gente con la que convives el día a día siempre es distinto, porque el cliente regularmente, pues obviamente cambia, no es el mismo. Bien, muchas gracias María Teresa. Gracias. Vamos a conocer ahora a Elia Ortiz de Servicios de Hospedaje. Elia, ¿va muy de la mano la especialidad que tú impartes con la de María Teresa? ¿O no tienen nada que ver? No, no, yo creo que no nada más con la de la maestra Teresa. Algo muy importante que dijeron mis compañeros es que las tres carreras, tanto trabajo social como alimentos y bebidas y servicios de hospedaje, son carreras de servicio. Las tres en sus diferentes áreas. En el caso de alimentos y bebidas y servicios de hospedaje, pues sí va un poquito más de la mano, porque pues ambos pueden trabajar, no sé, en hoteles, tienen que ver con restaurantes, todo lo que es la actividad turística. Muy bien, la práctica social en esta asignatura, ¿en dónde la hacen? Bueno, nosotros, bueno, en el departamento de vinculación, una de las funciones que tiene es realizar diversos convenios o acuerdos de colaboración con diferentes instituciones para que el alumno se incorpore a su futuro campo de trabajo y realice todas esas actividades que nosotros como profesores les enseñamos en el aula. Muy bien, profesores Ricardo, María Teresa y Elia, ¿por qué escoger el CETIS número 51? Bueno, yo, primeramente, aparte de que somos una escuela, un bachillerato, como lo dijo el profesor Ricardo, a la par, el alumno tiene la posibilidad de estudiar una carrera técnica y si por alguna situación más adelante el alumno no tiene la posibilidad de seguir estudiando, bueno, tiene la preparación para poder incorporarse a trabajar, puesto que ellos adquieren un título y una cédula profesional. Muy bien, ahorita vamos con ustedes, vamos a ver las imágenes que nos traen para que mientras nos platican del por qué el CETIS 51, vamos conociendo un poco el plantel. Profesor Ricardo, adelante. Yo quisiera agregar que además de esta formación, de obtener el bachillerato tecnológico y una carrera técnica, el paso siguiente es muy sencillo porque pueden estudiar la licenciatura en trabajo social, la licenciatura en turismo y entonces ya llevan un camino avanzado, ¿no? Se les facilita muchísimo más estas carreras, pero no son las únicas, además de poder continuar en estas especialidades y a nivel licenciatura lo pueden hacer dentro del área de las ciencias sociales, pueden estudiar derecho, pueden estudiar sociología, pueden estudiar economía, administración y todas estas carreras seguramente se les van a facilitar bastante, ¿no? El ambiente de trabajo es muy agradable, jóvenes todos, además contamos con el servicio, más bien con el programa de autoplaneado, que significa que los días sábados solamente pueden asistir a estudiar el bachillerato. El bachillerato que se imparte es solamente en trabajo social, los horarios con los que contamos son de lunes a viernes para el sistema escolarizado, de 7 a 2 de la tarde y en el turno vespertino de las 2 de la tarde a las 9 de la noche. Y en el sabatino es desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde y los muchachos tienen la posibilidad de en un solo día, durante varios semestres, obtener su bachillerato tecnológico. ¿Cuántos semestres son? Son seis, el primer semestre son básicamente materia de bachillerato y a partir del segundo, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, los muchachos ya tienen esta actividad profesional y además como decía la maestra Ixchel, ellos tienen la posibilidad de practicar en diferentes lugares, en el caso de ellos, en hoteles, en restaurantes, en bares, en el caso de trabajo social lo podemos hacer en hospitales, tenemos muchos alumnos colaborando en el hospital psiquiátrico infantil Juan de Navarro, en el hospital Fray Bernardino Álvarez, en los diferentes institutos de salud, centros de integración juvenil y entonces los muchachos aparte de llevarse los conocimientos teóricos, además practican y tienen muchísimas experiencias laborales, ¿no? que a futuro les pueden dar la oportunidad de empezar a trabajar inmediatamente. Muy bien, entonces estamos viendo ahí imágenes del plantel CETIS número 51. Ya estamos prácticamente en la recta final, pero vamos a escuchar por último a la profesora María Teresa Godínez del porqué CETIS 51. Porque en cuestión de lo que es el área de alimentos y bebidas es de las pocas instituciones públicas que nos ofrece esta carrera, casi lo que es el área de gastronomía, se ofrece mucho en las escuelas privadas y esta carrera está en una escuela, digamos, pública, son pocas en sí las instituciones que no le dan a los chicos la oportunidad de abarcar todas estas áreas, casi todas se enfocan nada más a un área. Y aquí en el CETIS 51, pues los chicos van a tener la posibilidad de abarcar varias áreas de lo que es el sector alimentos y bebidas. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias al profesor Enricardo Romeo Ramírez, a la profesora María Teresa Godínez y a la profesora Elia Ortiz, que también es jefa de vinculación del CETIS número 51. Nos vamos a estar viendo más adelante porque, bueno, ahorita es hacer la invitación a los alumnos principalmente de tercer grado para que pongan como su primera opción el CETIS número 51. Toda la gente que está es al oriente, el oriente de la Ciudad de México. Estamos en el metro Pantitlán del metro aeropuerto, estamos aproximadamente como a 15 o 20 minutos. Excelente, muy bien. Entonces, y más adelante vamos a ver alguna práctica de lo que ustedes estaríamos encantando. Claro, claro que sí. Yo los invito a todos los alumnos que estén interesados, que nos visiten y con mucho gusto, ahí los vamos a estar recibiendo. Muy bien. Hay modo de que los contacten por alguna página de internet, Facebook, ¿tienen Facebook? En el caso de Facebook es José María Morelos y Pavón y así pueden encontrar el CETIS número 51. Facilísimo. Facilísimo. Muy bien. Bueno, profesores, Ricardo, María Teresa, Elia, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Los esperamos. Gracias a ustedes y, bueno, este espacio va a estar abierto para cuando ustedes gusten. Gracias. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Y excelente día también para ustedes que nos están viendo. Recuerda, de GES TV, te ve aprendiendo. Que tengas un excelente día. Que tengas un excelente día. Que tengas un excelente día. Que tengas un excelente día.